qué tal mi gente yo soy Gulliver y están viendo curiosidad prehistórica la prehistoria como nunca antes vista como ustedes ya saben este es el primer viernes del mes por lo que toca hablar de los descubrimientos del mes de octubre 2023 para que se queden hasta el final del vídeo porque la verdad se dieron a conocer noticias muy importantes y muy interesantes como por ejemplo las primeras huellas encontradas de las aves del terror nuevos géneros de dinosaurios de reptiles marinos y un esqueleto excepcional de un marsupial colombiano esto y mucho más en este vídeo para que se queden hasta el final y por favor dejen un buen like y suscríbanse si todavía no lo han hecho para que siga creciendo esta comunidad prehistórica ahora sí sin más que decir vamos con el vídeo antes de pasar de lleno con las noticias les quiero recordar que todos los saludos están casi al final del vídeo abajo en la descripción les dejaré la lista de reproducción de los descubrimientos del mes para que puedan ver las demás partes de esta serie y también les dejaré los links de los artículos donde saqué la información además hoy viernes 3 de noviembre estaré en el en vivo de mis amigos de fanerozoico salvaje en el cual vamos a hablar de los tres primeros capítulos de la serie documental la vida en nuestro planeta de netflix este en vivo será en facebook a las 7 de la noche hora méxico centro para que no se lo pierdan ahora sí vamos con el vídeo comenzando este vídeo de descubrimientos vamos con una noticia muy importante sobre todo para todos los colombianos que por cierto les mando un saludo muy especial dan a conocer nuevos fósiles de un marsupial carnívoro con dientes de sable el género anaclisictis fue descrito y nombrado en el año de 1997 este animal data del mioceno de hace 13 millones de años aproximadamente y como un dato curioso es el miembro más primitivo conocido de los tilacos milidos que como lo dije anteriormente son un tipo de marsupial con dientes de sable del ejemplar holotipo no se conoce mucho material entre lo que podemos destacar son fragmentos del cráneo y elementos poscraniales en el año 2023 se dio a conocer nuevo material del cual se trata de un espécimen casi completo que consta de un cráneo y material poscranial muy bien conservado y con este nuevo material se le ha llegado a estimar un peso promedio de unos 23 kilos muy similar a un lince con estos nuevos restos permite que conozcamos más acerca de este género colombiano y de su familia en general ya que este es un parteaguas en la evolución de los géneros que fueron apareciendo posteriormente ahora vamos a pasar con un nuevo género de dinosaurio que se acaba de dar a conocer a este le llamaron ampelonactus su nombre proviene del griego antiguo que quiere decir mandíbula de vid de este animalito se conoce un único dentario izquierdo casi completo y fue descrito y nombrado en el año 2023 la única especie que se conoce de este dinosaurio es ampelonatus coheni este dinosaurio existió a principios del periodo cretácico superior hace unos 96 millones de años aproximadamente en lo que hoy es el estado de texas en eeuu hablando un poco de su familia este era un ornitópodo siendo taxón hermano del clado que contiene a tecelosaurus y a los iguanodontes este descubrimiento es muy importante ya que es el primer dinosaurio ornitópodo de cuerpo pequeño descubierto en la formación louisville aquí se han encontrado una gran variedad de heterópodos y se tiene registro de un nodosáurido por lo que nos abre el panorama para la existencia de estos animales en este lugar pasamos con la publicación de un nuevo reptil marino loraínosaurus su nombre quiere decir lagarto de lorena esto haciendo referencia al lugar donde fue encontrado y hablando un poco de su historia fue encontrado en 1983 este ejemplar duró muchos años en duda y apenas en este año fue descrito y nombrado formalmente que cabe resaltar solamente se conoce una especie de este género que es loraínosaurus keyleni este reptil existió durante el período jurásico medio hace unos 170 millones de años en lo que hoy es el noreste de francia loraínosaurus pertenece a la familia de los pliosauridos un grupo de reptiles marinos con cráneos enormes y cuellos cortos muy abundantes durante el jurásico y estos fueron los máximos depredadores de este animal se conoce una mandíbula casi completa un diente un hueso coracoides del hombro y una extremidad anterior con este material y comparándolo con otros miembros de la familia de los pliosauridos se le estima un tamaño de entre 4 a 6 metros de longitud sus mandíbulas median arriba de 1.3 metros de largo y estaban equipadas con dientes cónicos sin lugar a dudas un temible depredador de las aguas jurásicas seguimos con un nuevo género de reptil prehistórico samsara sucus su nombre hace referencia al ciclo eterno de la muerte y renacimiento en las religiones indias los primeros fósiles encontrados de este animal fue en el año 2015 y fue descrito y nombrado formalmente en el año 2023 la única especie que se conoce de este género es samsara sucus pamele este reptil existió durante el periodo triásico inferior hace 251 millones de años aproximadamente en lo que hoy es la india este animal pertenece a la familia de los proterozúquidos un grupo de reptiles similares a los cocodrilos que sobrevivieron al evento de la extinción pérmica y estuvieron entre los primeros arcos auromorfos exitosos a principios del triásico estos se distinguen por tener cuerpos delgados y hocicos muy largos que superficialmente se parecían al de los cocodrilos que como un dato curioso estos animales fueron muy abundantes entre el pérmico y el triásico en lo que hoy es sudáfrica y china y ahora en este mes se dio a conocer un nuevo género en la india desde el año pasado se han dado a conocer diferentes restos fósiles en la isla de white en reino unido muchos de ellos son fósiles de dinosaurios como por ejemplo espinosauridos y ahora en este mes se dan a conocer los hallazgos de nuevas huellas encontradas en este lugar estas datan del periodo cretácico inferior de hace 125 millones de años los autores de dichas huellas fueron ornitópodos y guanodontes esto complementa aún más la fauna que conocemos en este lugar y poco a poco con nuevo material se va dando a conocer aún más los animales que habitaron en esta isla seguimos con otro nuevo reptil marino pero mucho más reciente y de otra familia jormungandr el nombre hace una clara referencia a la serpiente de la mitología nórdica que lleva el mismo nombre los fósiles de este reptil marino fueron encontrados en el año 2015 y fue descrito y nombrado en el año 2023 la única especie que se conoce de este género es jormungandr guajalensis existió durante el periodo cretácico superior hace aproximadamente 80 millones de años en lo que hoy es el estado de dakota del norte en estados unidos de este mosasaurio se encontró un cráneo casi completo el cual mide 72 centímetros de longitud además de elementos post craneales como costillas y vértebras con todos estos restos se le ha estimado un tamaño entre los 5 y los 7 metros de longitud con este nuevo mosasaurio nos comprueba una vez más la gran diversidad de géneros y especies que tuvo esta familia durante el periodo cretácico superior y que eran los máximos depredadores de su momento ocupando diferentes nichos ecológicos en todos los rincones del planeta tierra uno de los restos más importantes que se conocen y que nos da muchísima información acerca del comportamiento estilo de vida y la manera de cómo se movían los animales hace miles o millones de años son las huellas y ahora en este mes se encontraron las primeras huellas de un grupo de aves que son muy famosas los foruracidos popularmente llamadas aves del terror ya que éstas eran gigantescas aves depredadoras en su gran mayoría se han encontrado en américa del sur digo en su mayoría ya que titanis se conoce en américa del norte por cierto si quieren conocer más acerca de las diferentes aves del terror que se tienen registro hasta el momento ya tengo un vídeo en el canal les dejaré el link en la descripción y regresando al vídeo estas huellas fueron encontradas en la patagonia argentina más específicamente en la formación río negro estas tienen una antigüedad de unos ocho millones de años datan del período del mioceno tardío y por el tamaño de las mismas nos indican que se trataban de una especie de ave de terror de tamaño mediano a grande y fueron asignadas a un nuevo igno género e igno especie llamado río negrina pozo saladensis recordemos que las huellas se pueden reconocer a nivel de familia pero no a nivel de género o especie es por eso que se nombran como igno género e igno especie y no cabe ni la menor duda que este es un descubrimiento muy importante ya que de esta manera podemos saber un poco más acerca del comportamiento y el estilo de vida que tenían las aves del terror y ya para finalizar pero no menos importante regresamos a las aguas del jurásico dan a conocer un nuevo estudio relacionado con los cocodrilos marinos de esta época en este estudio se centraron en las tasas de crecimiento de macros pondilus volensis un cocodrilo primitivo marino que data del período jurásico inferior al cual se le estima una antigüedad de unos 180 millones de años para el estudio se analizaron a 16 especímenes juveniles 7 subadultos y 39 adultos de macros pondilus volensis los resultados arrojaron que gran parte del cuerpo de estos cocodrilos crecían isométricamente lo que esto quiere decir que sus cuerpos tenían un crecimiento casi uniforme en todas las etapas de edad en relación con el crecimiento total algo que es muy inusual en vertebrados y si está presente en este tipo de reptil y antes de finalizar con el vídeo le quiero mandar un saludo a nancy ramírez carlos david rolón su esposa y su hijo leo miguel godinez let's play wd messi la cabra miguel méndez hernández francisco ivanov goras y su hijo nicolás black reds y su novia becky nat francisco agustín granato carlos el simple alejandra briseno nelyda pacheco arturo valle bellón machi salvaje y darquito ugu si quieren que les mande un saludo en el siguiente vídeo de los descubrimientos hágamelo saber en los comentarios y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de los descubrimientos del mes de octubre 2023 si les gustó el vídeo por favor dejen un buen like si me faltó mencionar alguna noticia o quieren que hable de un tema en especial por favor comenten compartan este vídeo para que siga creciendo esta comunidad prehistórica si no se han suscrito háganlo es completamente gratis y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo síganme en mis redes sociales se las dejaré en la descripción y sin más que decir se despide de ustedes su amigo guliver bye